Quiero enamorarme más de ti, quiero depender solo de ti, quiero darte honra y gloria solo a ti, quiero depender... Luis D, oye, de la mano de Dios. Espíritu Santo, mírame, tómame, vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Ven y límpiame, ven sana, restáurame, vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Pa' yo sé que te he fallado, ey, que no soy digno de ti, no, mi corazón quebrantado. Lo presento ante ti Dios, mucho tiempo estuve engañado, ligado a mirar pa' adentro y con el espíritu apagado. Por la insensatez y el orgullo de hoy, me presento ante ti, con voz de lloro y clamor. El oído en mi ángel, escudriña mi interior. Espíritu Santo, mírame, tómame, vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Ven y límpiame, ven sana, restáurame, vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. De mí no te alejes, no, siempre es dame, dame, pero quedo y yo. Te entregaste por mí, ahora me entrego y yo, nada tiene sentido si no estás con mí. Desciéndeme, caminemos tú y yo, tú y yo, no es solo Dios, extraño tu voz. Desciéndeme, caminemos tú y yo, tú y yo, no es solo Dios, extraño tu voz. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Pero yo sé que te he fallado, que no soy digno de ti, no. Mi corazón quebrantado, lo presento entre ti Dios. Mucho tiempo estuve engañado, negado a mirar para adentro. Y con el espíritu apagado, por la incensión de ser orgullo. Mi espíritu santo, mírame, tómame. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Ven y límpiame. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. Yahweh ocupa tu lugar. Adonai ocupa tu lugar. Shalom ocupa tu lugar. Rafaeme aquí, restaura mi alma. Yahweh ocupa tu lugar. Adonai ocupa tu lugar. Shalom ocupa tu lugar. Rafaeme aquí, restaura mi alma. El que cubre sus pecados no prosperará. Va a ser el que los confiesa y se aparta. El que será misericordia. Luis D, David Segura. Mi producer, tú sabes. Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes. De la mano de Dios.